Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con Pokémon Sacre en Gol Deilo, que chicos, que te han dado por el apoyo del día ayer Gracias por vuestros comentarios A Fidel Castro, Charly, Jorito Arnaez, Iván Fernández, Vicen Batistuta Martín Ferrer, Andrés Felipe, Damón Salvatore, Manu, Foli, Néstor Montenegro, Javier Hernández, Jordi Teller, Luis Medeiros, Ruizu y Rosa González Muchas gracias por vuestros comentarios, repito, como siempre Ayer, capítulo blanco, capítulo tranquilito, capítulo de calma Y encima atrapamos un saludo legendario que va a ser, a ver, en principio clave para algún día Pero evolucionan 50 a su máxima, evolucionan, ¿sabes? Entonces, no sé yo... No sé yo si llegará a ser alguien, ¿vale? No sé yo si llegará a ser alguien En cuanto a comentarios, a ver, a ver, a ver si... Es que no me acuerdo si quería comentar algo, la verdad Bueno, lo que decía Vicen Viendo los vídeos y las guitarras colgadas siempre he tenido la curiosidad de saber cómo te desenvuelves con ellas No estarían nada más en vídeos diferentes Eh, quizá, es que, ¿sabes? Es complicado O sea, es vergüenza Un poquito... Una mejita Una mejita Eh, más cositas, más cositas, más cositas Manu me había explicado también el tema de los iniciales Que lo mejor sería Torchic Yo es lo que había pensado, Torchic y Mad Kid Pensaba la cosa Y creo que Torchic nos podría ayudar a carrear, ¿no? Ahora, ahora en este... En este siguiente gimnasio Eh, Folly Pokémon Glaze Lo jugaré Cien por cien Tengo muchas ganas de volver a jugarlo Lo he jugado dos o tres veces en... Desde que salió Que hace ya años de eso Eh... Y tengo muchas ganas de volver a jugarlo Así que lo jugaremos también Cien por cien seguro ¿Qué más? 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 O amiga O lo que seas Para ya Que no puedo Que ya Que llegue al límite Por favor Me han jodido el cuádrice De verdad Es increíble Es increíble Seis o siete meses poniéndome en forma Eh O intentando ponerme en forma Para llegar a... A... A una posible pretemporada Llego a la pretemporada Segundo día Pego un disparo Eh... Cuádrices volando Me rompí las fibras hace 10 o 12 años No me acuerdo Me rompí las fibras de un rodillazo Bueno, me las rompieron Eh... Y creo que es lo mismo Literalmente Ahora tengo 5 días libres de descanso Si alguien sabe como recuperarme Rapidísimo sin gastarme dinero Por favor, porque yo en ese día cuando me rompí las fibras O me rompieron las fibras Me puse con un fisioterapia privado Con máquinas, con corrientes eléctricas Con no se que, con no se cuantos Para regenerar fibras Y en dos semanas ya estaba bien Claro, la edad no perdona amigos La edad no perdona, pero bueno, vamos a lo importante Tenemos un equipo Sólido o no Lo siguiente Y además Tenemos doble captura aquí Jordi, tienes el repartir, ¿no? Porque ayer evolucionaste a Charmilion, ¿verdad? Vale, vamos a quitarle el repartir a Jordi Yo creo que vamos bastante bien de nivel La verdad, el gimnasio era el 21 Creo que me dijo Foli, si no me equivoco Creo que era el 21, entonces vamos bastante bien Así que vamos a hacer la doble Captura, combatimos contra el montañero, ¿sí, no? Sí Primer Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo, que sea buenardo ¡No! ¡Ha vuelto! No, no, no Lo voy a atrapar, no voy a atrapar Lo podría atrapar porque murió Pero no, no Ya está atrapado Ya está atrapado ¿Que viene para este gimnasio? Sí, la verdad que sí La verdad que sería una chetada Pero no No, no, no Vamos a ver Primer Pokémon de ruta, por favor Que sea buenísimo, que sea buenardo ¡Duuu! ¡Ay! ¡Pum! A ver, no es mal Pokémon realmente No es mal Pokémon Solo que no sé cómo evoluciona Tiene que tener más de 40 PS, ¿no? ¿O no? Yo creo que tiene 48 Tiene que tener más de 40 PS Ataque arena Furia Dragon falla No falla, ¿no? O sí No, no, no falla nunca, ¿no? No falla nunca y hay 60 de potencia siempre O algo así No, mentira No, no tiene potencia Porque son 40 PS ¡Hostia! Lo dejo justo Tiene 42 PS o algo así No me imagino Vale, bolsa Pokéball Pokéball tranquilamente Y ya estaría Fácil y sencillo Fácil y sencillo Tiene que atraparse Efectivamente Muchas gracias, Aipom De verdad Muchas gracias por ponerme Las cosas tan fáciles Impresionar Vamos a pasarlo rápido Vamos a pasarlo rápido Ahí está Pokéball Aipom No seas pesado, hijo No seas pesado, hijo Uno Dos Tres Aipom, por favor Acabo de empezar el vídeo Aipom Uno Lo mato, ¿eh? Le doy dos Pokémon más Si no, lo mato Uno Dos Tres Una más No, no Una más Una más Una más Nada por culo No, no, no Ya no me hacía ilusión No me voy a gastar otra vez Otras 10 o 15 Pokéballs En un Pokémon No, no, no Ni de coña Ni de coña Ni de coña Nada, nada Se va A tomar por culo No, no, no No lo quiero No lo quiero No lo quiero Adiós 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 Voy a tirar una más Voy a tirar una más Una más Una más Aipom No tengo que tirar una Super Bowl Aipom Tú verás Tú verás Tú decides Uno Dos No, no, no Paso, 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 paso Pero paso mucho Paso muchísimo No, no, no No me merece la pena Tío O sea Me voy a gastar 20 Pokémons En este imbécil No, no, no No merece la pena La pena Segundo Pokémon De ruta Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Suablo Javier Javier Al final lo atrapo Realmente Que realmente lo puedo atrapar Si quiero Pero puedo elegir también atraparlo Prefiero que me salga otra cosa, ¿no? La alarma Eh, prefiero que me salga otra cosa, ¿no? Segundo Pokémon de ruta Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Croagoon Tendrá piel seca Cuidado Cuidado Furia Dragón no debería de Hostia, igual sí, ¿eh? Igual la he cagado Igual la he cagado Hasta el 14 No me había dado cuenta 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 Qué manera de empezar mal el capítulo De verdad Nada Hasta luego Ya está Ya está Así soy La he cagado en todo En absolutamente todo De verdad En absolutamente todo Qué barbaridad Qué barbaridad Pero es que no se pueden gastar Tantas Pokéballs En un poco de mierda, tío Es que no se puede No se puede No se puede para nada Absoluto Cúrame, cúrame, cúrame 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 y no me hables Cúrame y no me hables Que contento vengo Venga A ver Hola Soy un bokemaníaco ¿Tienes un Gible? ¿Le intercambiaré por Veldum? Hostia, estuvimos a punto De atrapar un Gible, ¿eh? Nos salió después de De eso No No quieres, jo No es que no quiera No tengo yito Tu Pokémon no lo he aprendido Por casualidad Alguna máquina ocultada Aunque tu Pokémon se debilita Y no puede luchar Así que puede usar La semilla fuera del combate Vale, ¿y tú? ¿Sabes lo que son los Bunguris? Pues si se parte el fruto Y se extrae su contenido Se puede crear un buen aparato especial Para capturar Pokémon De hecho, antes de que se vendiera Pokémon La gente utilizaba Bunguris Para trabar Pokémon Vale Eh, chaval ¿Quieres petarlo? Sí Ja, da igual lo que contestes No tienes ni instrumento Aún así, gracias por hablarme Toma, quédate con esto ¿Qué es? ¿Qué me das? ¿Es demolición eso? Onda, volteo Nunca falla Madre mía Vale, tengo que dejar un Pokémon No, aquí Porque me va a dar un iniciado Peces de alguien Dejar Pokémon Dejamos a Jordi mismo En la caja 1 Ya estaría Vale A ver Torchic Trico Mad Keep En principio la elección es fácil, ¿no? Aquí arriba hay algo Intentamos hacerlo otra vez a la primera Vamos a hacerlo, va Buenas, entelador ¿Te gustaría participar en una rápida encuesta? Sí Excelente, empecemos Primera pregunta ¿Es Sableye el único Pokémon Con la habilidad rezagado? Sí Espectacular Ha sido totalmente random Correcto Siguiente pregunta ¿Hace falta el interés usual para crear más slacks? No Espectacular No, no, es increíble Correcto Siguiente pregunta ¿Es verdad que Inversión tiene una potencia máxima de 150? Es que no tengo ni potencia de nada, eh Yo diría que no Que me lo hago todo random, eh ¿Tiene la de buenas estadísticas en base mayores a la cazam? Creo que sí No, espectacular, chicos Espectacular Espectacular O sea, las tres primeras han sido totalmente aleaturas Y la última sí que es verdad que creía que sí ¿Tu problema es un estofago? ¿Cuál te gusta más? Trico Torchic Makin Le puedo decir ninguno Por la carísima Eh... Torchic, chicos Torchic Aquí tienes David recibió a Torchic Tengo que elegir a Torchic Por... Por lógica Por lógica inmediata ¿Le quiere poner un abogado? Sí Vamos a ver qué le ponemos Hoy no hemos atrapado Pues mira, ya tenemos esto por lo menos Eh... ¿Cómo se llama? 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 No sé, Marlo Vicen Vicen A ver, aquí Está Vicen Perfecto A ver, totalmente clave para el gimnasio No es estar al 10 o al 15 Está al 15 mejor, la verdad A ver qué nivel está Al 15, perfecto No hace falta que lo leveleemos Ya está bien leveleado Y le queda un nivel para evolucionar La naturaleza tímida es neutral Lo cual no es mala Tiene más llamas Hubiera preferido impulso, tío Hubiera preferido impulso Pero bueno, defensas no son muy buenas El ataque especial es bastante bueno Igual que el ataque físico Tiene asco O sea que está bien Está bastante bien este vídeo, ¿eh? Está bastante bien Pero sí que sí que lo vamos a dejar en el PC Y ya en el gimnasio lo meteremos ¿Por qué? Porque si no No puedo ir con tanto fuego Para el postflop Básicamente Que si no Se me va a liar la cosa Cuando me saquen un tipo de agua Ya tenemos el lío hecho Así que Entra Jordi Evidentemente Por Torchic Ahí está Creo que tenemos bastante buen equipo En comparación a lo que A las dos vidas parecidas En su momento Creo que tenemos un equipo bastante sólido Aquí solo había una casa, ¿verdad? Sí, es esta de aquí Que era la de Te daban algo, ¿no? Te daban carbón Puede ser algo así Hola Todos los eslopos del pueblo han desaparecido Quizá el guardián de la final esté enfadado Puede ser un mal presagio Se lo mejoró salir Mamá, otra vez Anda, el líder de los eslopos Que está jugando fuera Pabila, crack Pabila Ah, no, estos son los del Farfetch Coño, claro Estaban en los Farfetch Claro, claro Estos son los leñadores, eso, ¿no? Hola ¿Fuiste a ver a Cesar Para que te fabricaran algunas Pokéballs? Muchas personas lo hacen No Aquí vive Cesar Y como vale mucho Estoy convencido De que será capaz de encontrar una solución Vale, vamos con Cesar Hola Hola, he dicho Atajada por Pueblo Zalea Ataja por Pueblo Zalea Atajada, espectacular Que no me hables Que los Pokémon del Carbonero, ¿ves? Sabía yo que era un reacero con el Carbon Ah, me has pillado Era broma Solía dedicarme a robar hasta que No, olvídalo Pero robar no siempre es malo Prueba esto y dime, ¿qué tal? Me da ladrón No es mala para en un futuro Pillar algún objeto competitivo Que no tengamos acceso a él De otra manera, ¿eh? Hola, Cesar ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Quién eres? Davis, dices ¿Vienes a que te fabrique Pokéballs? Lo siento, pero deberás esperar ¿Conoces al Team Rocket? Si no, no importa Yo te contaré quiénes son Se trata de una malvada banda Que usa Pokémon para el trabajo socio Se supone que se disolvieron hace tres años Pero están en el pozo Cortando colas de Slowpoke Para venderlas Así que voy a ir allá Voy a ir allí A darles una lección Resistir de Slowpoke Cesar os ayudará ¿Tú qué dices, niña? El abuelo se fue Es de tan sola Hombre, no tienes edad Para estar tan sola en la vida, ¿no? O sea, niña O sea, raro no Raro no esto, la verdad Vamos a ver Aquí podemos atrapar también Evidentemente La cosa es Aquí que me saldrán Zubats También, claro Voy a meter a... Es que Ruiz se pega muy fuerte El cabrón, tío Voy a meter a Jordi Con Furiadragón Pero teniendo en cuenta los... Claro, al nivel Si hubiera estado el 15 Yo creo que aguantaba, tío El Furiadragón Hubiera aguantado el Furiadragón El Pokémon Yo creo que le hubiera aguantado ¿Qué haces aquí? Hola, Davies Si el guardado de arriba Huyó en cuanto le grité Pero entonces me caía en el pozo Al que él me golpeó en la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviera bien Mis Pokémon Los habría machacado Vaya, si no puedo hacer nada Davies, demuéstrale De lo que es capaz De entrar Pokémon Ya, ya lo hago yo todo Ya, ya, ya No sé hablar Lo hago yo todo Espectacular A ver, objeto 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 No hay nada Absolutamente nada A ver, os voy a reventar La cabeza a todos Maldición Estaba de guardia arriba Cuando mi hijo me gritó Pero me asusté tanto Que me caía abajo Pero mira Creo que me voy a deshagar Voy a deshagar mi ¡No se leen! ¡Tío! ¿Por qué me va la cabeza tan rápido? Tres Pokémon Rattata Vale, vale, vale Estaba bien, estaba bien Estaba bien, estaba bien Estaba bien, eh Yo creo que al 16 Creo que muere, ¿no? ¿Furiadragón? Si one-shoté a Jordi Es la hostia, eh Para esto Para hacerlo de esto Cuidado La furia de dragón ¡Papá! Zubat Vamos a ir a lo fácil, ¿no? Rizzo, por ejemplo Viento hielo O Arnaz de lanzarrocas Y ya está Y lo matamos seguro Porque seguramente La furia de dragón lo mate Pero también seguramente Se va más rápido Igual me hace supersónico Me confundo tres veces Luego me hace un crítico Luego tal La verdad, pereza Viento hielo Se va más rápidos Y muerto Fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Le queda algo más? Se le queda Ekans Ekans ¿Puedo intimidarme? Tampoco tengo nada De tipo tierra Ni psíquico Voy a meter a Jordi Con asco Y ya está Voy a dejar a Rizzo Ahora que pienso Pero bueno, hacer Rizzo Sí Nada, da igual Eh... ¿Intimidad? Bueno, sí Si voy a hacer Si voy a hacer furia de dragón O esto Claro, vale ¿Para qué voy a hacer asco Si tengo furia de dragón? Imbécil ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer asco Si tengo furia de dragón? Claro, sé que soy imbécil Soy imbécil Muere Muertísimo Perfecto One shoteados todos 211 de experiencia Ahí está Jordi sube Jordi, Jordi sube Que este gimnasio es tuyo Este gimnasio es para ti 36 de ataque especial No está mal, eh No está nada Pero que nada mal Vale, seguimos avanzando Por aquí Mamá, déjame en paz Por favor Suéltame el brazo Suéltame el brazo Que me está haciendo el ño Vale Primer Pokémon de ruta Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Snorut Tipo hielo Snorut Por la carísima Es hembra Lo cual puede hacer un Glally O un Frostlass No puedo elegir Si no me equivoco, ¿no? Es decir Si fuera macho Solo es Glally Al ser hembra Creo que puedo elegir Entre Frostlass y Glally, ¿no? Es que no estoy seguro Golpe crítico Mordisco Pega como una Mira, mira Mira como pega, eh No debería matarlo, ¿no? No lo hagas crítico, por favor Otro crítico Me refiero No me lo puedo creer, tío De verdad No puedo atrapar Pokémon así Es imposible Puedo tener más mala suerte Es que de verdad Es que no No puedo más De verdad Si hay alguien ahí arriba Que me esté jodiendo De verdad, para ya Que como te enganche Te voy a reventar la cabeza Segundo Pokémon de ruta Por favor Que sea buenísimo Que sea buenardo Bronsor, ya lo tenemos No puedo más, eh Yo no puedo más Estoy saturado Aquí no hay nada Encontramos Super poción Perfecto Y a ver este combate Hola Es increíble La balasota que estoy teniendo Tres capturas ya Que no he podido hacer No más colas Pero que dices Que no haremos la seguridad Del objetivo protagonista Pues si tanto desequiparemos Intenta vencernos a todos En eso estoy, hija En eso estoy También estoy de otra parte Pero por lo que sea No se me da Por lo que sea No se me da Tres Pokémon Grimmer Nivel 17 Vale Esta en teoría No debería morir Y me puede envenenar Pero bueno Vamos a hacer Furia Dragón Porque es que sé que Casi lo cuento El Asquaz igual le quita un poquito Da igual si es Furia Dragón o Asquaz Y ya está Ahí está Este sí que aguanta Anulación Me anula El Furia Dragón Pero bueno Con Asquaz debería morir ¿No? Ya Ahí está Perfecto Lo malo es que para el siguiente No tengo ya No tengo ya Furia Dragón 327 experiencia para Jordi Entra Geodude Vale Me viene perfecto Me viene perfecto Es que Vanfer Es más sensible Es más flojito en ese aspecto Voy a meter a Rosa Porque Yo duro por lo físico Pero Rosa aguanta muy bien Y Vanfer Me da un poquito mal rollo Puede tener magnitud o algo así Y ahí Vanfer sí que sufre Martillazo Si golpea está muerto Si golpea está muerto No sé que tenga robustez Que no lo tiene Qué equipo más sólido De verdad Qué equipo más sólido Va a subir de nivel Ahí está Rosa sube el 18 Rosa es posible que se venga al gimnasio 43 43 de defensa 47 A la defensa especial Es una soberana basura Y Pujena No tengo nada de tipo lucha Pujena puede tener algo No, tiene intimidación Si no lo sé Voy a meter a Ruizu Voy a meter a Ruizu Es que no sé si tiene intimidación Pujena Puede tener Pujena Intimidación Es más llena solo O no puede tenerlo tampoco Es que no lo sé Estoy borracho A ver Pues no tiene nada En fin Viento hielo No lo mataré De un golpe Imagino O sí Igual sí Igual sí Porque es un Pujena De mierda Pujena no es especialmente defensivo A ver Ahí está Muerto Fácil y sencillo Lo pasamos rápido Hasta luego Que sí, hombre Que sí Que sí, hombre Que sí No hay nada aquí Nada aquí Nada aquí Aquí tenemos Roca del rey Para evolucionar A Este Bueno, ya lo sabéis No me sale el nombre Y para hacer retocedor también Y super poción Ojo Tochísimo esto Vale, vamos a competir Contra este Y el Protón este Lo dejamos para mañana ¿Te imaginas? Me voy a curar Por si acaso Y me falta atrapar Otro Pokémon derrotado Dejar de cortar Las colas del Lopock Obedecer Te arruinaría La reputación del Team Rocket Vale Último Antes de Protón Estará muy alto Protón Yo creo que vamos bien ¿No? De nivel Es que no lo sé Cacnea Hombre, esto me viene perfecto La verdad Al 18 Cuidado, eh Cuidado con Cacnea Al 18 Vamos con Asco Estamos más rápido 100% Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Perfecto Desarrollo Nada Perfecto Pasamos rápido Ya estamos Fácil y sencillo Vale, va a subir el 18, eh Jordi Está fuerte Jordi, eh Está fuerte Jordi Sube el 18 38 de ataque especial Lo cual es bueno Y me va a sacar A Nidorina Te diría de sacar a Rosa Porque puede ir doble patada Arnaz y Russo Ahí sufrirían un poquito Aunque me va a quitar nada Pero pueden sufrir un poquito Y Rosa con Martillazo Yo creo que se lo tiene que hacer fácil, ¿no? Nivel 18 Nidorina Cuidado con Nidorina, eh Lático Me baja la defensa física Lo cual me la pela Porque tengo bastante defensa física Si golpea el Martillazo No ha fallado ni un Martillazo Rosa, eh Lo matará Mira como deja a una Nidorina, eh Mira, doble patada Ahí estaba Estaba claro Mira lo que me quita Bajándome la defensa Es una locura de Pokémon Nada, Rosa es una locura Y es que encima no falla Es una locura Me va a fallar Me va a fallar un Martillazo En el momento más clave del Locke Seguro, 100% Lo sabemos todos Lo sabemos todos 4.50 de experiencia Perfecto Y ganamos al soldado del Team Rocket Eh... Equipo sólido, amigos Equipo sólido Lo hemos hecho Lo hemos hecho Vale, segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Zuba ya lo tenemos Uy, vamos tranquilamente Cuid de calma A ver, me puede salir Igual me viene bien a trabarlo ya, ¿no? Así luego no me toca ni tengo que ir a curar Segundo Pokémon de ruta Por favor, que sea buenísimo Que sea buenardo Suaynaz No es un Pokémon que me agrade en este suelo La verdad Eh... Puede tener algo de tipo tierra Igual sí, ¿no? Puede ser que sí Vamos con Arnaia de atadura, por ejemplo Chapoteo Lodo Vale, en este caso no ataca Eh... Ah, no tengo Tengo Furia Con Furia Vamos con Furia Vamos con Furia a ver Lo que le quita su Ainaz Vale, no le quita mucho Chapoteo Lodo Perfecto Furia Chapoteo Lodo Vale, espectacular Furia Furia Nieve Polvo Hostia, como pega Voy a tirar el Super Bowl, eh A ver si me va a reventar Voy a tirar el Super Bowl a Sainab A ver si me va a reventar Uno Dos Tres Atrapado Sainab Perfecto A ver, fue un Pokémon Pero ya hemos visto que muchas veces Se nos queda corto, ¿no? Vamos, güey Yo siempre me he esperado que vamos, güey Siempre me he esperado, ¿no? Coño, yo he tirado muchas veces a vamos, güey Vamos, güey No era tan malo como Que hemos tenido mala suerte en toda la serie Cada vez que hemos tenido este Porque siempre sale malo, tío Siempre sale malo, tío No sé, no sé No sé por qué, la verdad Eh, volvió Salvador Pues mira, Salvador, ahí está Amigo Ahí lo tienes Salvador Perfecto Uepa, no le he dado Fin Y nos vamos Vale, curamos Nos vamos con otra protón Y ya podemos hacer el gimnasio Luego después del gimnasio Tiene ahí combate contra Charlie, eh Ha congojado esto Y ese combate contra Charlie es jodido, eh Ese combate contra Charlie es jodido Aunque se le puede plantear bien Porque yo me acuerdo más o menos De los Pokémon que puede tener Evidentemente No sé si el hack ha cambiado Pero en el juego original Era El inicial, evidentemente El control de nosotros O sea, el fuerte contra nosotros Que en este caso sería Chicorita O sea, sería un Bailiff Va a tener un Gasly o Haunter Va a tener un Zubato Golbat, creo Y había otro Pokémon ahí que no me acuerdo No, ya no me acuerdo Es espectacular Pero bueno, si combate ya Ya lo veremos No sé si la mañana Será hoy No tengo ni idea No tengo ni idea Vamos a ver lo que hemos capturado Ya que estamos Y le echamos un ojito Eh, por cierto Torchic ni lo he visto, ¿no? O sí, sí que he visto la naturaleza Sí, sí que la he visto Sí que la he visto Eh, a ver Naturaleza amable Bueno en defensa especial Mal en defensa física Swainath, de verdad Es que das una pereza increíble, tío Es que nunca me sale bueno, eh Es que hemos tenido 200 Swainath Y ninguno me ha salido bueno, tío Es que es increíble, eh Es increíble En fin Nos vamos a reventar a Proton Yo creo que vamos bien de nivel, ¿no? Es que no puedo subir al 20 Si subo al 20 El gimnasio los sobreleve Leos segurísimo al 100%, ¿sabes? Pero es que tampoco sé si Si puede estar al 19, él Es que si está al 19 es una putada, ¿sabes? Porque Ahí sí que se puede notar la diferencia Me refiero, ¿sabes? A ver, aquí estamos Estamos al 17, 18, ¿no? Yo creo que vamos bien de nivel, chicos O sea Es que si el gimnasio está al 21 Estoy a cuatro niveles Tres, cuatro niveles estoy No tendría sentido que le peleen más, ¿no? Yo creo que no ¿Con quién abrimos? Pues no lo sé Porque puede tener un Slowpoke a lo mejor Hablo con Ruizu por si acaso Que es Es la solucionada a los problemas Vamos a ver con Ruizu ¿Aquí en esta roca hay algo? No Combate serio y cuidado ¿Qué quieres? Tengo fama de ser el miembro más retorcido del Team Rocket Deja de entretenerse en nuestros asuntos Combate contra el Ejecutivo Protón, ¿no? ¿Se llama? A ver, a ver, a ver Ejecutivo Protón Cuatro Pokémon La madre que lo parió Voltor Vale, puede tener autodestrucción Vamos a cambiar a Arnaez, ¿eh? No tengo nada contra el eléctrico Cuidado Entra Arnaez A ver qué hace Tóxico La madre que lo parió La madre que lo parió La madre que hace con Tóxico el imbécilo este Me tengo que quedar Lanzarrocas Chirrido falla Perfecto, menos mal Lanzarrocas A ver lo que le quita Más de la mitad, por favor Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Perfecto, está muerto Está muerto Aunque me haga Chirrido O me ataque Yo creo que no tiene nada para hacerme Chirrido Nada Me baja la defensa por dos Por favor, no falles Arnaez Por favor, no falles Arnaez No falles No falla No falla No falla Es el mejor Pokémon Vale, Voltor muerto Vale, uno menos Le quedan tres Le quedan tres Arnaez se lleva otro veneno por ahí Por desgracia Pero bueno Intentaremos no meter Arnaez Intentaremos no utilizarlo Que me sacas Cacnea Vale, Cacnea es perfecto para Jordi Podría sacar a Glacian Pero por si acaso No necesito a Glacian Sacamos a Jordi Que aseguramos también con él Nivel Nivel 17 Vale, menos mal que no lo he beleado Si no hubiera sido a lo mejor Quizá más fácil incluso Ascuas Son más rápido Más de la mitad de la vida Si lo quemas sería increíble Si haces desarrollo Sería increíble también Vamos a ver Brazo pincho Cuidado con el brazo pincho Bueno, nada de verdad Menos te he malado Menos te he malado, ¿no? O sea Me ha quitado Me ha quitado 12 veces El imbécil En fin Cacnea ha muerto Le quedan dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué más? Koffing Este también puede tener autodestrucción O algo así Yo creo que Rosso no muere Con autodestrucción Y de coña Yo creo que es imposible Sí que es cierto que Jordi Con una furia de dragón Y un asco O dos furia de dragón Lo mata Pero es que Estoy tocado, tío Estoy tocado y no me apetece Nivel 18 Vale, vamos con martillazos O más rápidos No lo falla el martillazo A ver, a ver, a ver Más de la mitad de la vida Bomba Lodo Cuidado que esto me puede envenenar Bomba Lodo A estas alturas, tío Con esta Locura, eh Locura, locura, locura No me joda, Rosa Rosa, 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 Rosa ¿Qué hace con Bomba Lodo? Un cofinal 18 Un cofinal 18, chicos ¿Qué hace? No tiene sentido No tiene sentido Un cofinal 18 Con el mejor ataque De tipo especial De veneno O sea No tiene sentido Me deja 5 pesos Y me envenena, tío No moría Es increíble Es mala suerte esto, tío No me jodas Es mala suerte esto ¿Podría haber metido a otro? Sí, pero es muy mala suerte Es muy mala suerte Es muy mala suerte Increíble, de verdad Y Zobat Mira, por eso había guardado yo a Rizzo Por si acaso No me lo puedo creer Es súper injusto No me jodas Es súper injusto Me deja 5 pesos Y encima me envenena el cabrón Me hubiera dejado 8 o 9 Igual hasta no muero, ¿sabes? Pero, tío Bomba Lodo Es que Bomba Lodo Lo lógico es que tenga polución Residuo si me apuras Pero no Bomba Lodo Si me lo estoy reventando a todos Moría sin el crítico también este No me jodas, tío Qué injusticia, de verdad Y encima el martillazo Si llega del crítico lo mataba, ¿no? Seguro Uf, es increíble lo que soy capaz de Es que sí, que sí Me acaba de joder a Rosa, tío Sí, el tinro que se disuelve hace 3 años Pero seguimos con nuestras actividades en las sombras Un insecto como tú jamás podrá ser nuestro para nosotros Ya verás lo malos que somos ¡Jua, jua, jua! Me cago en tu padre, Protón, tío En tu padre me cago Joder Muy bien, Davis El tinro que te ha huido Ya estoy mejor de la espalda Salgamos de aquí Ya casualmente, ¿no? Me han jodido ¡Guau! Has hecho un trabajo formidable, Davis Como ya te he dicho antes Un chico llamado Rojo Derrotó al tinro que te hace 3 años Pero ahora he vuelto a la escena Y tengo el presentimiento De que algo malo va a suceder En cualquier caso, Davis Me has impresionado Seré un placer fabricar Pokémon para ti De momento puedes quedarte Esta que tengo aquí La Rapid Ball Espectacular Fabrico la Pokéball a partir de Bunguri Recoge los de los árboles y trámelos Los usaré para hacer las Pokéballs Ya sé ¿Queréis el número de teléfono del abuelo? Sí, venga, sí Que sí, hombre Que sí Que me dejéis Que me dejéis Que estoy triste Que solo quiero llorar ¡Mamá! ¿Por qué solo me llamas cuando muere un Pokémon? Joder, qué injusto ha sido, tío Primero, que tenga a Bombalo 2 Es una fumada Porque es un ataque de 90 de potencia A estas alturas Es una fumada Así que es cierto Que tengo a Martillazo O sea, ¿sabes? Tengo a Rosa con Martillazo Que también era una chetada Pero, tío Me deja de 5 veces Y encima me envenena, tío Es que es una... ¿Sabes? Es cruel de cojones, eh Es cruel de cojones De verdad, Rosa Es que si llega a evolucionar A Kingler, tío Estamos hablando de un Pokémon Muy tocho, eh Muy tocho, tío Muy tocho En fin Eh... A ver, marginación entre Torchi O sea, entrar iba a entrar Torchi Igualmente Lo que, claro Iba a quitar a Vesproth Seguramente En teoría iba a quitar a Vesproth Pero Ahora no sé qué meter Son tipo bicho Puedo meter a Zubat Aunque haya salido con más naturaleza Es volador Es que Vesproth no me va a servir Para absolutamente nada Entonces Yo creo que me renta, ¿no? Aguas tenemos demasiado Hostia, demasiadas aguas, eh Demasiadas aguas Sí, metemos a Zubat A este Folicius Metemos a Vicen también Más lo que ya daríamos Joder, la muerte de Rosa, tío Por favor No perdamos más vidas en este gimnasio Tenemos que recuperar la vida Que hemos perdido por Rosa, eh Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Vale, a ver Sería inteligente Sería inteligente Que no, no, que no quiero curar más Es que me he equivocado Sería inteligente darle a Vicen El repartir No, se lo vamos a dar a Folicius Sí, sí, se lo vamos a dar a Folicius Que está al 12, no me acuerdo El repartir experiencia para Folicius Y metemos a Vicen el primero Yo creo que Vicen Estando el primero al nivel A ver, sí que es verdad que está al nivel 15 Igual debería meterlo al 18, ¿no? Un poquito Un poquito más de nivel Debería estar bien, ¿no? La verdad es que sí Vamos a darle caramelo raros 16, va a evolucionar ahora Picotazo, es físico Pero bueno, me puede servir Dentro de un, ¿sabes? Bueno, le quitamos a lañazo Tiene asco Creo que está a favor Que es lo lógico Pero por si acaso Tiene que evolucionar ahora, ¿no? A... A... No me sale el nombre Torchic Blaziken Con Busquen No me sale el nombre Por cierto, lo acabo de leer ahora Preguntaba Martín Ferrer ¿Podrás tener un Steelix en este Pokémon? Sí, evidentemente Por eso Por eso me traje Arnael Si no pudiera tener un Steelix No me traigo Arnael Ni de coña Si no Arnael No vale para nada Sí, sí Podremos tener un Steelix Lo que no sé es cómo se evolucionará Doble patada Para este gimnasio no me renta mucho Pero bueno Vamos a dárselo, ¿no? Por gruñido Foco de energía está bien Porque puedo hacer crítico Y me puede rentar Si alguien De los Pokémon que tenemos aquí Para evolucionar Que evolucionen diferente Como puede ser el caso de Onix Si alguien tiene el juego Tendrá la guía también Porque con el juego Cuando te lo descaraste Viene la guía Si alguien lo puede mirar Y decirme Mira, Onix evoluciona así O tal cual Pues mucho mejor A ver cómo se queda De números Vale, igual de físico Que de especial, ¿eh? Igual de defesas también Vale, está muy bien La verdad Vamos a subirlo al 18 Para que vaya mejor En el gimnasio Si no Puede ser una locura Ahí está Al 18 Perfecto Y ya estaría Vale, nos vamos al gimnasio Estamos en el minuto 31 Puede ser que lo hagamos, ¿eh? Depende de la dificultad Del gimnasio me refiero Vamos a ver Hola, buenas tardes Música Hola, valientes Este gimnasio es un nido de insectos Gigante construido por Anton Aunque todavía es joven Ya es todo un experto De los Pokémon Bicho ¿No crees que te vendrán bien Algunos consejos? Veamos A los Pokémon Bicho No les va el fuego Y los Pokémon Los ataques de tipo volador Son muy eficaces Tengo de todo, amigo Tengo dos voladores Y dos fuego ¿No? No, pero espérate Sí, dos fuego Dos voladores Luego un roca Y un hielo O sea, vamos muy bien, ¿eh? Para esta gimnasio No me jodas Vale, izquierda, derecha O centro Quiero combatir contra todos, ¿eh? Yo te diría que con la izquierda Voy a la derecha Del todo ¿Sí? No No Vale Quiero combatir contra todos ¿Entonces era el medio? ¿El medio, por favor? Sí, ¿no? Sí Ahí está Spinarak llevándome Vamos a probar Al burro de Vicen A ver, ¿qué tienes? Te has manejado por la terrenalla Con la sutura de un Pokémon De tipo Bicho Veamos si sabes apreciar El resto de sus encantos Vicen, no me defraude Cuidado porque pueden tener Counters perfectos Y esto es un problema Lo malo es que es lucha ahora Que lo pienso, ¿no? Vicen gana al tipo lucha Y ahora lo gana con Blaziken Cuidado, ¿eh? Porque bicho volador Es muy fácil que los haya, ¿eh? Gana al lucha, tío Cabrón No me acordaba de eso, ¿eh? Vale, vamos con Ascuas Es un combi de mierda Viento a fin Para ser ellos más rápidos O sea, los Pokémon del rival Me refiero Pero no sé yo si combi aguanta Un Ascuas, la verdad No, no aguanta Un Ascuas Precisamente Vespiquin ahora aún sí Bueno, Vespiquin seguro Que lo aguanta Pero combi es una mierda de Pokémon Vincent Vincent, perdón, gana experiencia Felicios también Pineco ¿Puede tener autodestrucción Pineco? Muere, ¿no? Dime que sí Ascuas ¿Puede tener autodestrucción Pineco? No, no Ascuas Lo mata Vale, vale, vale Me he cagado Me he cagado muchísimo Pero muchísimo Vale, Vespiquin sigue ganando experiencia Felicios también Perfecto Criquetune Vamos a seguir De momento Vespiquin se está portando muy bien Porque se está guansodeando Eso es importante Esto ya es una evolución Venganza No me jodas Me jodas A ver, si le quito más de la mitad de la vida Está perfecto Vale, ya está Está perfecto Está perfecto Ascuas, acumula Acumula energía Acumula energía Venga, hasta luego Menos mal, eh Menos mal Menos mal 289 de experiencia Muy bien Vicen De momento Felicios sube al 13 Necesitamos que Felicios aprenda algo de tipo volador Evidentemente Mordisco Efectivamente De tipo volador Me encanta Tiene algo de tipo volador Ah, que tiene ataque ala ya Ah, bueno Vamos a quitar el supersónico Ah, bueno Felicios Que tiene ataque ala ya Pero bueno Felicios Vale, perfecto Perfecto Todo es que vaya subiendo de nivel Y con la tarea Vamos sobrados La verdad Vamos sobradísimos Vale, vamos a volver por aquí Tengo la boca sequísima hoy, tío Vale, entonces es esta, ¿no? Ah, no Era la otra Era la otra Era la otra Lo pasamos rápido Ahí está Segundo combate de ginásio Vamos a ver Vamos a ver Hola Cazabichos El Pokémon tipo de bichos Volucionan pronto y se hacen fuerte mucho antes Lo sabían, ¿no? Por eso son buenos al principio Realmente Kakuna y Gulpel no los he usado Pero porque no, claro Porque no venía a cuenta de usarlos Cuatro Pokémon Tiene que estar bajo de nivel Paras es por cuatro Estaba muy bien Nivel 18 La madre que los parió Este es por cuatro O sea, es por cuatro Cien por cien Podría incluso gastar un turno de foco en energía Para gastar todo rotación crítico La verdad Pero bueno Ascoas es por cuatro Evidentemente Paras está muertísimo Estaba claro Eh, hay que tener cuidado con los bichos voladores Hay que tener mucho cuidado con eso Nincada Este es bicho tierra o bicho puro Nunca me acuerdo Pero yo creo que mi Nincada Nincada tiene que morir cien por cien de un golpe también Ascoas Son Pokémon pequeñitos, ¿sabes? Son, ¿sabes? Son bebés Por así decirlo Entonces tiene que morir cien por cien Ahí está, aborto Eh, vicio a punto de subir ya Ledian Este ya es volador, ¿ves? Aquí ya Hay que tener cuidado Porque Ledian ya es un Pokémon A tener en cuenta Lo bueno Que tenemos a Arnaez Si son bichos voladores Tenemos a Arnaez Lanzarrocas Es por cuatro Juan, sotea Lo malo Acabo de caer Que Ledian puede tener algún puñetazo, eh Puede tener algún puño, eh Cuidado Lanzarrocas Puño mareo Vale, en este caso no En este caso no Me puede confundir O me confunde siempre No lo sé No, vale Me puede confundir Lanzarrocas lo tiene que guasotear Es por cuatro Bicho volador Ahí está Muertísimo Ledian Perfecto Arnaez Podría haber tenido ultra puño Puño de drenaje Alguna movida así Y eso hubiera sido jodido Folicios tiene que subir de nivel Ahí está, nivel 14 Perfectísimo Eh, ¿qué más? Skorupi Pues si es veneno siniestro esto Disculpe caballero ¿Es usted imparcial? Si es veneno siniestro En fin Vamos a meter a Jordi Por si acaso ya está Skorupi ¿Es Skorupi? Vale, vale Digo, a ver si me estoy rayando de Pokémon En fin Furia Dragón Chao, más rápido Más de la mitad de la vida Evidentemente Lo voy a dejar cerquita de la muerte A este Skorupi Ahí está Ay, que tiene 41 PS En fin Me ha hecho maldicioso Así que me da pena Furia Dragón Y muerto Creo que no me han tocado Solo me han tocado Arnaez, ¿no? Creo que solo me han tocado Arnaez No se trata solo de evolucionar Evidentemente, amigo Evidentemente Eh, solo me han tocado Arnaez, ¿verdad? Seguimos, ¿no? Vamos a seguir Vamos a seguir Vale, si pulso el azul Voy al combate doble, ¿no? ¿O no? No, yo creo que si pulso el azul Voy a ese Claro Vamos a hacer ese primero Y para el combate doble Voy a curar, por si acaso, ¿no? Bueno, vamos a ver Como va a ser este combate Ha salvado a los enlopos ¡Guau! Eres muy fuerte Pero el Pokémon que te lo también lo son A ver, aquí el problema Es que me saque un Hercross Un Scyther Un Pinsir Pokémon muy tochos Si me sacan Pokémon así Tranquilamente, voy en la calma O sea Asquash No sé si muere el nivel 20 Warmadam Ahí está, aguanta Pero da igual, ya está Poder oculto Como sea de tipo roca Me rayo Como sea de tipo roca Volador Psíquico O algo así Me rayo, ¿eh? Vicen Ah, no me fijas Asquash Y muerto Warmadam Muerto Vamos a subir al 19 A Vicen ya Y Folicis tiene que subir también De nivel 340 De experiencia Lo cual es perfecto Porque Vicen se va a quedar Cerquita del 20 también, ¿no? Ahora O sea, cerquita del 20 Ah, no Ni de coño tampoco Vale, ya está Fácil y sencillo Vale, pues nos vamos a curar Hacemos el combate doble Nos vamos a curar Y hacemos al tío este Antón, ¿eh? De momento combate Muy sencillo Pero evidentemente Vamos muy bien preparados La cosa es Que hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Hay que tener cuidadito Porque los bichos voladores Por ejemplo A Vicen le pueden hacer daño Con el tipo volador Pueden tener algo psíquico también Es que aquí Lo único que nos sufre Realmente es Jordi O sea, Jordi No creo que tengan algo De tipo agua Pueden tener algo De tipo tierra Como poder puede ser Como poder puede ser También hay bichos agua Que ahora mismo no me sale ninguno Pero también hay bichos agua Cuidado con eso Sí, puede estar complicado Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a darle caramelos A Arnaez Vamos a dejarlo a Arnaez ya Al 20 Vale, porque es un combate doble Y eso es complicado Entonces lo dejamos ya al 20 A Viti también al 20 ¡Hostia! Que no me acordaba Es verdad que evolucionó a Pichoto Vale, vale Viti, ahora sí Ahora sí, Viti Viti, ahora sí Ahora sí que es interesante Vale, tenemos a Pichoto Perfecto Lo dejamos nosotros al 20 Por el combate doble Y porque no voy a pasarme De nivel de líder Ni de coña Entonces Así bien, ¿no? Así yo creo que bien Caramelo raro Divel 19 para Viti Y nivel 20 ¿Cómo va? Sigue siendo No, ahora es más físico, ¿no? Mucho más físico Vale, caramelo raro Eh, ruishu 18 Ataque rápido Ah, mejor que refuerzo es La verdad Mejor que refuerzo es Vale Eh, nivel 19 Y nivel 20 Perfecto Y ya estaría ¿Por qué? Porque en principio El combate doble Empiezo en Jordi, ¿no? Ya está Nosotros lo dejamos al 20 Por si acaso El combate se puede complicar Pero, pero Está con la ¿Puedo entrar? Madre mía Me ha costado entrar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Vale ¿Era la del medio? No, era la de la izquierda, ¿no? Efectivo, wonder Vale Ahora el azul No lo tengo que pulsar Y Entramos al combate doble Directamente, chicos Cuidado, eh Cuidado con esto Cuidado con este combate doble No me acuerdo que tenía Pero Se puede liar la cosa, eh Se puede liar la cosa Mucho ¿Con qué quieres desafiar al líder del gimnasio? No lo vencerás ni en sueños ¿Te gustan los retos imposibles? Pues combate conmigo Combate doble Antes del líder Antón, eh Cuidadito Cuatro Pokémon Volvead Ilumise ¿Son voladores? O son bichos puros Cuidado Cuidado aquí Me sale una banda de música No sabía que había una banda de música La verdad Volvead Pokémon, vale Vale, es bicho puro Pero podré aprender algo de tipo volador seguro Ah, también te digo No, creo que me mate de un tipo volador Sin tener esta Ascuas Para Volvead Ascuas para Volvead Vamos a focusear a uno Si somos más rápidos Uno no ataca Así que perfecto ¡Hola! ¿Qué dices? Impacture no Me puede paralizar Vale, aguantamos bien Impacture no Vale, no me han focuseado No me paralices a ninguno, por favor Vale ¿Cómo ha aguantado ese Volvead tanto? Qué fumada, tú Qué fumada Vale, vamos con ascuas a Volvead Y este Pues que le haga un Furia Dragón a Ilumise ¿No? Que le quitará más, la verdad Ilumise ataque rápido Para Vicen Le aguantamos bien Volvead ataque rápido Para ellos están haciendo literalmente lo mismo Cada uno a uno, ¿no? Vale, Furia Dragón a Ilumise Le vamos a quitar más de la mitad de la vida 100% Ahí está Y Volvead muerto Vale De momento no es difícil el combate Porque no me quitan mucha vida No tienen nada raro tampoco que hacerme Lo cual, estamos bene Folicius Sube al nivel 15 Perfecto Eh, lo malo es que se va a quedar a un nivel de evolución ahora, tío ¿Qué me ha sacado? Beautifly Vale, aquí tengo que cambiar a Vicen 100% Entiendo que me va a atacar con algo volador Voy a meter a Arnaez Por lógica, ¿no? Aunque podría meter también Bueno, nada, da igual porque está muerto Eh... Furia Dragón a Ilumise Ya está Está muerto Digo, podría meter a Ruizu A Obiento yo y le he pegado a los dos Pero da igual, si es que Ilumise estaba muerto con Mortín Jordi Furia Dragón Ahí está Ilumise no ataca Y... Y este tío, el Beautifly No creo que mate a ninguno de los dos un golpe O sea, literalmente tipo No me jodas No me jodas, eh No me jodas No me jodas No me jodas Folicio con apariencia Que sí Aire afilado Vale, pega a los dos, eh Cuidado que esto puede hacer crítico también Y me puede hacer pupita Y encima es especial Golpe crítico a Arnaez Es una cosa Es una cosa Fantasticiosa ¿Lanzarrocas pega a los dos? Debería, ¿no? Sí Ah, no pega a uno Me cago en tu prima Vale Igual debería asegurar quitando a Jordi, eh Que ha hecho aire afilado Vamos a meter a Ruizu, eh Vamos a asegurar Porque Jordi es un crítico Y no sé si lo aguanta, eh Entra Ruizu Arnaez lanzarroca Vale, Beautifly no ataca Ni de coña No puede atacar ni de coña Es por cuatro Ahí está Vale, Dustox no nos puede one-shotar ni de coña Vale, muy bien jugado este combate doble, eh No cantemos victoria todavía Que queda Dustox Pero en principio muy bien jugado Folicio sube el 16 Perfecto Eh, algo más Rayo confuso a A Ruizu Vale Estamos bien Estamos contentos, ¿no? Estamos a gusto Estamos felices Todos contentos Abracémonos Eh, nada, ya está Viento hielo Tal, tal, tal Ya está Protección de Dustox Qué pereza Bueno, por lo menos Ruizu nos ha confundido Lanzarrocas Viento hielo No, no largues, por favor Lanzarrocas Este es bicho veneno, ¿no? No es bicho volador Pero aún así creo que muere Un pixel Ruizu, no te confundas No te confundas Ahí está Ruizu No se ha confundido ninguna vez, eh Vale, combate doble Muy bien solventado, eh Muy bien jugado Tampoco era especialmente difícil Pero muy bien jugado Ahora se viene lo chido, eh Hacemos el combate O me espera mañana Es que son 44 minutos, eh Puede ser un combate largo Es que no quiero dejarlo tampoco así Con la mierda en la boca, ¿no? No me mola, ya sabéis Ya sabéis que no me mola Nada de nada Vale, si yo pulso este Me voy hasta este lado Ahí está Y si pulso este Llego hasta Anton Evidentemente te voy a ir a curar, eh Pero es que creo que si pulso la de Anton Me sale directamente, ¿no? O sea, no tengo que hacer nada más Ahí está Y ahí está Vale, salimos por aquí No sé hacer el combate Chicos, ya, eh No sé hacerlo ya o no, tío Es que son 44 minutos y medio, tío Igual si el combate del genasio Es muy largo por lo que sea Pues puede ser una putada Vamos a ir a la... A la tienda A pillar lo que me esté dando mi madre, ¿sabéis? Porque igual mi madre me está comprando algo Totalmente indeterminante Como puede ser una poción o cualquier cosa así Y yo creo que me renta, ¿no? Estaría bien que en turno 1 Si saco, por ejemplo, a Vicen Poder tirarme el foco de energía Sin temor a que me pase nada mal ¿Sabes? Porque así voy a hacer críticos, tío A ver qué me da Vaya escaoca Vaya escaoca ¿Qué más, qué más, qué más? Vaya escoba Espectacular ¿Qué más? Oye, me puedes dar una poción, tío Nos vamos Eh, voy a hacerlo, chicos Me he calentado Más caliente que un perro estoy ahora mismo Me he calentado Vamos a hacerlo Vamos a hacer Oye, ¿puedo pasar? Me estoy chocando contra todo Vamos a pasarlo esto Rápido, rápido Tengo que levelear al 21 a todo el mundo Espérate, espérate Antes de nada Voy a mirar por si acaso el nivel A ver si me he rayado Pero yo... Es que los tiran de memoria Yo ya sabéis que la memoria no es muy fuerte Eh... A ver el comentario A ver el comentario de Folly Folly, 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 Folly Aquí no está Aquí no está Eh... ¿Dónde estaba, tío? Aquí Folly, Folly, Folly Vale, aquí tampoco O sea, que está en el... En el primer vídeo, ¿no? En el capítulo 1 Folly, ¿dónde está? Tu comentario Aquí Nivel 21, efectivamente Nivel 21 Vale, a ver si me estoy rayando Y voy a tirar de más Vale, eh... Bicer, nivel 20 Bicer, nivel 21 Perfecto Y quiero aprender Ataque arena No, no me renta No me renta Vale Caramelo Braro Jordi, nivel 20 Vale, este es mucho más especial Se nota mucho Y Jordi, nivel 21 ¿Aprendes algo? Cara a susto Joder, que mierda de ataques, tío Aprender... Bueno, no Lanzayamas no Aprender, evidentemente A la altura de la vida Eh... Vale Arna de 21 Perfecto Viti al 21 Este sigue más físico No aprende nada tampoco Joder Eh... Ruizu al 21 Y... Por último Falicius 17 Hipnosis Una vida chupavidas, ¿no? Porque chupavidas aquí Era una mierda todavía Ahora es 80 de potencia Y antes era 20 Eh... Y aparte que vamos con el tipo bicho Que no me interesa Eh... Lo malo es que Zubat creo que evoluciona a Gobat Al 22, tío Esa es la putada grande Pero grande, grande 19 20 Y 21 Vale Eh... De defensa se va un poquito flojito Pero bueno Rayo Confuso quiere aprender Felicius Lo cual eso sí que me puede rentar Dárselo Igual por hipnosis, ¿no? Pero tiene 70 de precisión Hipnosis, también te digo Esto se lo tiene que dar Esto también Impresional Le vamos a ir a impresionar Sí, porque la hipnosis En un momento dado Me puede salvar la vida Y el rayo Confuso Evidentemente Puede ser muy clave ¿Evolucionas? Yo creo que no, ¿no? Creo que evoluciona al 22, tío Evoluciona al 22, tío Qué putada Vale Nos vamos Es por el camino de la izquierda Pulsamos ahora esto No he pulsado nada Ah, no, no hace falta Pulsarlo, ¿verdad? Ahora pulsamos este Claro, claro, claro Menos mal Lo he hecho sin querer Y me va a salir perfecto Vale Y pulsamos esto, chicos Creo que lo voy a dejar para mañana, ¿eh? Siento dejaros con la mierda en la boca Pero es que el vídeo igual Es que... Es que no sé qué hacer, tío Que no me gusta hacer las cosas así A ver Tenemos objetos para dar Vaya, es cualquier cosa Estos combates Ya, aquí ya empieza a dar un salto de calidad, ¿eh? Tenemos la roca del rey Que puede hacer retroceder Pero es que no tenemos ningún ataque Que haga retroceder Entonces tampoco me renta Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí no tenemos nada Tenemos solo un antídoto Luego aquí tenemos M3 Bueno, los M3 Espérate, cuidado, ¿eh? Onda Vulto lo puede aprender ¿Alguien? Vale ¿Y algo más? De aquí que me interese Tumba rocas Tumba rocas puede estar bien Lo aprende Jordi Lo aprende Vicen Vale Vicen es Jordi es más especial Vicen es más neutro Vamos a dárselo a Vicen Ah... A ver, es mejor Tumba rocas Que picotazo Pero claro Tumba rocas puede fallar No, voy a darle a Tumba rocas Voy a darle a Tumba rocas Por si acaso lo necesitas, ¿eh? Por si ac... Hostia que se gastaba No me acordaba, tío Vale Vaya caoca que es Debilita de ataque Super picante De tipo fuego De tipo volador Y de tipo normal Vale Vamos a darle La vallacoba A Vicen Sí, sí, sí Vale ¿Qué más? Ya está No tengo nada más Vale Pues amigos Vamos al combate ¿Entro con Vicen directamente? No, voy a entrar con Arnaez Me da más seguridad Arnaez Me da bastante más seguridad Eh... Voy a dejar la repatión De Polidius Porque así por lo menos Cuando acabemos el combate Ha evolucionado Golbat Vamos a ver Soy Antón Soy invencible con los Pokémon Bicho Mis estudios me van a convertir En una autoridad En los Pokémon Bicho Te enseñaré lo que he aprendido Segunda medalla De gimnasio En juego Cuidado, ¿eh? No la caguemos aquí, por favor Líder Antón Seis Pokémon Butterfree Vale, entramos bien Entramos perfectos Bicho volador Entramos perfectos Entramos perfectos No sé si sería más rápido ¿Eh? Me puedo hacer hipnosis Vale, somos más rápidos Tiene que morir Es por cuatro Es por cuatro Tiene que morir 100% Ahí está Butterfree muerto Vale, perfecto Le queda cinco Vamos bien, vamos bien Tenemos otras fuertes, ¿eh? Hercross Vale, tengo algo de tipo volador Tengo a Viti Pero Viti sufre con el lucha Tengo a Folicius Vamos a comparar datos 28 de ataque 36 de ataque Cada gesto está evolucionado Y luego también tenemos a Vizen Que tiene 45 de ataque Pero sin estado a favor Vale, voy a sacar a Viti, ¿no? Yo creo que lo más inteligente Es por cuatro el volador, chicos Tengo que tirarle Tengo que tirar Hercross Esta es la altura de la vida, tío Y el otro Koffing Bomba Lodo La madre que los parió Vale, ¿qué nivel estás? Vás al 19 Eh... ¿Eres más físico o especial? No me acuerdo No me acuerdo Vale, es más físico O sea que en principio Es mejor picoteo Pero antes de nada Voy a ver... Lo siento Lo siento, hay que pensar las cosas mucho aquí, ¿eh? Eh... Tornado tiene 40 de potencia Y picoteo 60 Vale, es mucho mejor picoteo Entonces, vale, vale, vale Y si tiene Vaya encima me la como Picoteo Vale, somos más rápidos Es por cuatro Lo mata, 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 lo mata Estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien de momento Le quedan cuatro y no me han tocado todavía También porque somos más rápidos que todos Eh... ¿Qué más? Yanma Bicho volador Entra Knight de nuevo Entra Knight De momento no me está sirviendo ni Charmeleon ni... Ni... Combusión, ¿eh? Espectacular Entra Knight de nuevo, 100% Entra Yanma Que tendrá impulso, es más rápido, 100% Y todo eso Efectivamente Pero bueno, lanza rocas Ida y vuelta Lo va a cambiar Lo va a cambiar ¿Qué me vas a sacar? Pinsir Puede tener algo de tipo lucha, ¿eh? No falles, por favor, ¿eh? No falles Tiene rompe moldes Vale, no falla Por lo menos el golpe se lo lleva Eso es lo importante Eso es lo importante ¡Oh! ¡Golpe crítico! ¡Arra! Ese es el mejor Pokémon de la historia Golpe crítico Espectacular Nada, nada, de locos Yanma Vas a morir, Yanma Yanma Vas a morir como campeón ¡Hostia! Era un dolor de huevos, Pinsir, ¿eh? Era un dolor de huevos Vale, vamos a hacer lanza rocas Ida y vuelta A ver que me saca Porque el que me saque Lo malo es que me está debilitando A ser lo tonto Pero el que me saque Se lleva un hostión tremendo Mientras no falle Está muy bien Vidril Bicho veneno Sí que es cierto que este puede aguantarlo Lanza rocas No lo falla, Arnaez Mátalo Sería increíble Sería increíble Sería increíble Sería increíble ¡Muerto de un golpe! Es espectacular, Arnaez Se va a hacer el solo el combate Tío, es increíble Es increíble Es increíble Folicis al 22 Así que va a subir a O sea, va a evolucionar a Golbat Eh, me quedo, me quedo, me quedo Me quedo O sea, Yanma no puede matarme Ni de coña Ni con crítico ni nada Ni con dos críticos me mata Yanma, seguro Y si hace una ida y vuelta Reviento al otro Detección Si hace ida y vuelta Reviento al último Y Yanma sabemos que lo voy a matar 100% O sea que Sería perfecto que haga ida y vuelta, la verdad Aire afilado Vale, cuidado que esto es especial Y el crítico me puede joder, ¿eh? Vale, me quita muy poquito No falles No falles, Lanza Roca Yanma está muerto Yanma está muerto Lo malo es que estoy a mitad de vida Ahí está Lo malo es que estoy a mitad de vida Y eso me perturba, ¿eh? ¿Subo de nivel? Va Ah Scyther Es que es por 4 Lo mato 100% Pero claro, es que estoy a 28 No puedo jugarme la tío Saco a Ruizu ¿Qué puede tener Scyther? Es que no lo sé, tío Es que me da miedo Metir a Jordi o a Vicen Y que mueran aquí, ¿eh? Vicen no lo puedo meter Porque es volador Va a tener algo de tipo volador Muy tocho Y me va a reventar 100% Eh Bidi y Felicius No sé yo si me dan seguridad Ruizu, en cambio Tiene muy buenas defensas Yo metería a Ruizu Ruizu, viento y hielo Si vemos que nos hace mucho daño Le hemos bajado la velocidad por lo menos Metemos a otro, tal, ¿sabes? Controlamos un poquito la velocidad Yo creo que esto está bien, ¿eh? Ahí está Scyther al 21 Cuidado, ¿eh? Puede tener danza espada, por ejemplo Como utiliza danza espada estamos jodidos, ¿eh? Viento y hielo Es más rápido Ataque ala Lo tengo que aguantar bien Ruizu, Ruizu, Ruizu ¡Mama! Golpe crítico ¿En serio? ¡Joder, tío! Me acaba de joder, ¿eh? Como tenga persecución me rayo Viento y hielo ¡Golpe crítico! ¡Espectacular, chaval! ¡Dios! Se la hemos devuelto Se la devolvimos Se la devolvimos Segunda medalla de gimnasio conseguida Recobramos la vida que habíamos perdido Seguimos con 97 vidas Por lo tanto Estamos perfectos Y ahí está Zobat evolucionando Felicios ya es un Golbat No sé si lo seguiré usando ahora mismo Pero de momento Pues bueno, para el gimnasio estaba ahí, ¿no? No ha hecho nada Literalmente ha hecho apoyo Ha hecho apoyo moral Pero bueno, tampoco he utilizado Creo que no he utilizado ni a Jordi Ni a... Ni a... Ni a Vicen, puede ser Es que a Ned se lo ha hecho todo el cabrón Claro, es que la idea era contra Pinsir Cambiar, tal Pero claro, es que el hecho crítico Lo he reventado Entonces Ha sido alucinante, de verdad Alucinante el combate, ¿eh? Alucinante ¡Guau! Increíble No hay Pokémon que se te resista Mi investigación aún no ha acabado Vale, tú ganas Toma esta medalla Recibimos la medalla colmena Vean, tón Espectacular combate con críticos, ¿eh? ¿Conoces la ventaja de la medalla colmena? Si la tienen los Pokémon de hasta nivel 30 Te obedecerán Y los Pokémon que se van corte Podrán usarlo fuera del combate Mira, también te daré esto Ida y vuelta Esto es clave Esto es clave Pero si necesitamos dar a alguien Que sea interesante La máquina técnica 89 contiene Ida y vuelta El Pokémon que utiliza este movimiento Puede atacar y acto seguido Cambiarse por otro Pokémon de tu equipo ¿No es genial? Podríamos volver a compartir Cuando quieras Toma mi número Ahí está Registramos a Donald en el Pokigier Pues el combate ha sido bastante rápido, ¿eh? 5, 6... No, 10 minutos, ¿no? No está mal No está mal, amigos Miró un pedazo de combate Vamos a ver, Foliciz ¿Veis qué número se le quedan? Después de la evolución No está mal Lo malo es que ha salido Mal la evolución y eso Pero no está mal, ¿eh? O sea, no es malo No es mal Pokémon para nada Vamos a quitar el objeto Porque seguramente lo deje en el PC Qué grande Ruiz O contando el crítico Y luego haciendo crítico, ¿eh? Ha sido lore eso, ¿eh? Ha sido mucho lore Ha sido muy bonito Este combate de gimnasio Segunda medalla No perdemos vida Sino que recuperamos La que habíamos perdido con Rosa Que en paz descanse En qué estrella estará Para cuidar de ella Espero que os haya gustado el vídeo, chicos Y nos vemos mañana con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!